¿Qué? ¿Cómo anda? Si la justicia exalta a la nación El espíritu no puede manifestarse así el cuerpo humano ¿Quién le hace el sangro? Yo! Yo! Quiere saber quién soy yo ¿De dónde vengo hoy? ¿Quién me dio la autoridad pa' dar mi opinión? Fue el león conquistador el que reinaba y habitaba allá en Siyo Quiere saber quién soy yo ¿De dónde vengo hoy? ¿Quién me dio la autoridad pa' cantar mi canción? Fue el león conquistador papá Dios todo poderoso de allá en Siyo Él es el león el de que se habla en el libro de revelación Estaba antes y después de toda civilización Dios el ACI, Immanuel Marcos Cristo Tienen la visión y si te dictan y te dicen que tú es así Así esto será Nunca te fijes ni trates de hacer mal No has sentido la energía ni visto la secuencia Si no te darías cuenta que él vive en tu alma Espiritualmente comunícate siempre con ya Respect de todos los rastaman Hoy! Quiere saber quién soy yo ¿De dónde vengo hoy? ¿Quién me dio la autoridad pa' dar mi opinión? Fue el león conquistador el que reinaba y habitaba allá en Siyo Quiere saber quién soy yo ¿De dónde vengo hoy? ¿Quién me dio la autoridad pa' cantar mi canción? Fue el león conquistador el que reinaba y habitaba Solo quiero decirle que no se preocupen Estos temas son para que analicen Porque es como que tienen tu mente Eres rehén La mente es terrible gastarla y no lo ven Porque no hace que la situación cambie para bien Que haya paz y alegría hasta después de cien Gracias y alabanzas a Dios no pierdas tu fe Decime los niveles que ni se compliquen Llegó hasta ya ven Quiere saber quién soy yo ¿De dónde vengo hoy? ¿Quién me dio la autoridad pa' dar mi opinión? Fue el león conquistador el que reinaba y habitaba allá en Siyo Quiere saber quién soy yo ¿De dónde vengo hoy? ¿Quién me dio la autoridad pa' cantar mi canción? Fue el león conquistador papá Dios todo poderoso de allá en Siyo Bueno, quieren saber quién soy porque el style está fresh En el norte, el sur, este y oeste Las letras corren como el río Jordan fluyen Con orden avanza y sigo subiendo bien Unas cosas en la vida tuve que aprender Que nada es gratis y todo no es pa' vender Y yo sé que es el así, ay Dios no duerme Porque todo lo gasto cuando sufres Pero es nada que te manifestes Que estoy un para firme y no dejes que Babilan te haga triste Con su plata y tecnología que a ti no te controlen Porque con él no existen y sin nada te fuiste Quiere saber quién soy yo ¿De dónde vengo hoy? ¿Quién me dio la autoridad pa' dar mi opinión? Fue el león conquistador el que reinaba y habitaba allá en Siyo Quiere saber quién soy yo ¿De dónde vengo hoy? ¿Quién me dio la autoridad pa' cantar mi canción? Fue el león conquistador papá Dios todo poderoso de allá en Siyo Él es el león, el de que se habla en el libro de revelación Estaba antes y después de toda civilización Él es el ACI y Manuel Marcos Cristo Tienen la visión y si te dictan y te dicen que tú es así Así esto será Nunca te fijes ni trates de hacer mal No has sentido energía ni visto las secuencias Si no te darías cuenta que él vive en tu alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!